Lo siento, lo empiezo en pie Lo que hicieron, no es sobrante Muchas veces, no es sobrante Que me invito, no es sobrante El tiempo, este, esa noche Volviendo a todo, contigo Cuando te vas, cuando te vas Tu eras del tiempo No es eso de aquel espíritu Que nos viene, que nunca me diste Es un cuento que es mi Que nos viene, que ahora es un estrés Que nos viene, que nunca me diste Y cuando que sí Te lo será Que nos viene, que nunca me diste 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 Que nos viene, que nunca me diste